Muy contentos, acá festejando 27 años del hogar. Bueno, hoy te toca estar al frente de este hogar. Sí, la verdad, se los dije toda esta semana, estos son cargos circunstanciales y hoy me toca festejar a mí, organizar a mí, bueno, pero creo que lo tomaron con las cámaras, también nos visitó Mariana de una manera muy original, así que bueno, para la tercera edad, para el adulto mayor es muy importante los vínculos y consideramos que era muy importante que también estuviera ella. Le contamos a la gente que Mariana, bueno, Mariana Forestelo es la que era directora anteriormente y bueno, llegó disfrazada. Llegó, sí, disfrazada como una doctora, doctora amor, creo, algo así se llama ese muñeco y bueno, la verdad que les dio una cálida alegría. Hoy comenzamos a partir de las ocho y media, también el personal del hogar se pudo poner en la piel de distintos personajes como Mique y Mini, hay un mimo también, una payasita y bueno, gracias al aporte de la gente de Belgrano teníamos los bombos también, así que bueno, así los recibimos, así iniciamos la jornada. ¿Prosigue esto con un desayuno y después un almuerzo? Sí, ahora tenemos un desayuno que compartimos con parte de las autoridades del municipio y familiares, después entre las 10 y las 11 vamos a tener Zumba, sí, y después bueno, compartimos un almuerzo y cerramos con un grupo que va a venir a cantar folclore. Es decir, bastante actividad y no ha faltado ningún abuelo ahí. No, es lo que hablábamos fuera de cámara, generalmente en estos horarios es la mitad de la población que viene y hoy a las ocho y media estaban todos. María José, bueno, aparte de festejar estos 27 años de la creación de hace muchísimo tiempo, lo importante de esto ha sido la continuidad de trabajo, una política de Estado de hace años, donde han pasado varios gobiernos y tanto sea a nivel provincial como municipal y se mantiene. Sí, estuve viendo estos días, bueno, esto lo inició Sardoy y sí, hubo una continuidad, siempre un apoyo constante al adulto mayor, a brindarle siempre más, sí, y bueno, y siempre en el marco, como bien vos lo decías, de políticas provinciales y nacionales que, bueno, que se acompañan, la esperanza de vida cada vez es mayor y bueno, hay que dar calidad y adherir también a lo que es la productividad. Nosotros hoy iniciamos también, que lo habíamos hablado anteriormente, a partir de la semana que viene y voy a invitar a la población, van a comenzar a dictarse distintos talleres en donde no solamente los destinatarios van a ser quienes concurren diariamente, sino todo aquel que le interese realizar actividad física, actividad cognitiva, alfabetizarse, bueno, tenemos varios talleres que los vamos a abrir, los invitamos a que ingresen a nuestro Facebook, que siempre publicamos todo, y bueno, ahí van a estar los horarios y los días en los que vamos a dictar los distintos talleres.